u otra forma, ha formado parte en su crecimiento, pero el sentir de este año, y eso yo creo que Víctor también lo siente así, es la gracia, dar gracias a Dios porque estamos aquí, dar gracias a Dios, y no buscar interpretación dentro de lo que algunos con el dolor y es entendible, se preguntan, hasta de una forma u otra, blasfeman hasta sin querer, haciéndole cuestionamiento al Divino Creador, y eso sabemos que muchas de las cosas, la gran mayoría de las cosas que suceden aquí, en este ámbito, de realidad lo vivió el mismo propio Jesucristo, se debe a que muchos de nosotros, que tenemos, no tenemos la condición de pensar con el corazón y el amor a los demás, y el amor al prójimo. Nos enseñaron, y en la Biblia, el personaje de Jesús, que lo voy a hacer, le digo personaje de Jesús para no entrarme en mi creencia religiosa, sino decirle a los demás que no tienen este tipo de creencia, que solamente el personaje Jesús en su nacimiento, nos dice en su calvario, nos dice en su forma de vida, nos dice que lo más importante en la vida, para que todo pueda ceder, para que la muerte no sea un dolor tan grande, es la firmeza de que el ser humano tiene un valor, un valor intrínseco, un valor que hay que respetar, un valor que nosotros tenemos que convertirlo en el amor que le procesamos a los demás. Creo que es una Navidad propicia, una Navidad que nos acelera el sentimiento hacia los demás. Esto es frágil, esto lo perdemos fácil, pero lo que dejamos, el legado que dejamos, el amor que sentimos por los demás, es la satisfacción más importante que puede haber. Todo material que conseguimos puede ser comodidad, puede ser alegría, pero alegría de momento, porque el ser humano, el ser humano necesita obligatoriamente que otro ser humano le mire a los ojos y le dé las gracias. Yo creo que esa mirada y esa gracia y ese sentir y ese amor de ayudar, ese amor que se ve en esa relación, que no se ve en un buen anillo, en una buena camisa, en un buen carro, en un buen reloj, no se ve, no se siente, no tiene calor. Por lo tanto, eso es el tema principal de esta Navidad, valorar la vida y así valorar a todo aquel que nos rodea y a todo aquel que en esta Navidad va a celebrar con su familia. Con sus seres queridos, el valor de la vida y dar gracias a Dios, al Divino Creador que no tiene la culpa de lo que está pasando, pero sí te da el valor, pero sí te da el sentir para soportarla. Así es que gracias a Dios y darles gracias porque estamos vivos a nuestros seres queridos. Y en la mano, amiga, el corazón abierto para los demás, porque esto es sencillo, esto es sensible, esto puede irse de un momento a otro y la grandeza está en lo que dejamos aquí, plasmado en esta tierra que es una temporada que estamos viviendo. Así es que gracias a Dios, gracias porque mi familia está bien y gracias porque todo lo que pasa aquí está bajo el manto de la creación divina del Señor. Así es que feliz Navidad a todo el pueblo dominicano, a todo el mundo y sobre todo un abrazo virtual a todo el que nos escucha cada día a través de este espacio y decirle, la vida se abre paso, la vida se transforma, pero no finaliza. Bueno, ahí está el comentario de Sergio, además que es un comentario, un hermoso mensaje producto de estar nosotros viviendo la antesala de esta Navidad que van a ser, de hecho ya lo son, una Navidad especial en medio de esta pandemia. Yo quiero referirme, si nosotros hacemos una retrospectiva, ¿verdad? Y pensamos en años anteriores, precisamente un día como hoy, un día como ayer y también un día como mañana, estuviéramos nosotros viviendo tal vez el escenario o el espectáculo de muy mal gusto que año tras año teníamos acostumbrado nuestro país históricamente y es esa manera de cómo se le invitaba a los que menos tienen a buscar una ración de comida para en el día de mañana 24 de diciembre para poder tener algo en la mesa. Una manera que no tenía absolutamente nada de dignidad, la forma de cómo se tenía la costumbre de entregarle caja navideña a los dominicanos. Gente se ha criticado el hecho de que este año no haya desaparecido, esa manera indigna, por decirlo de alguna manera, cómo se valoraba a los seres humanos y sobre todo a los dominicanos. O sea, coger un camión y convocar dos mil, tres mil personas a un lugar... Y lanzarle las cajas. Y comenzar a tirarle cajas. Es una manera poca, humana, que tenía acostumbrado nuestro país porque hay que tener dignidad y el que menos tiene, el que menos tiene... También tiene. Tiene. No tendrá recursos, pero dignidad no debe perderse nunca. Y ese respeto que se tenía acostumbrado nuestras autoridades, gracias a Dios que en este año, así lo decíamos nosotros cuando se dio a conocer la noticia, de que se sentara presidente. Y ciertamente, en ese sentido, se ha sentado presidente. Así que desde aquí nosotros queremos reiterar y felicitar a las autoridades, y sobre todo al presidente Luis Abinader, que es el que coordina, ¿verdad?, todos esos trabajos que se han estado haciendo en este año, y precisamente en este momento, pues sentar presidente en ese sentido. Usted no ha visto esos tumultos poco humanos que se acostumbrado a ver, pero esos que menos tienen van a recibir de manera digna, van a estar recibiendo de manera digna con qué colocar algo en la mesa en el día de mañana, en el día de noche buena. Esos bonos, esas tarjetas que se están entregando, creo que son unos, sí, mil quinientos pesos. Sí, ya, la señora que trabaja ya la recibió. No solamente por la telera, por el poquito de cero que puedan poner en su mesa, no solamente, es por la manera digna como se ha estado haciendo, sin mucha bulla. Entonces, yo entiendo que eso hay que felicitar. Ah, bueno, cero, te voy a mostrar. Yo tomé una prestada, una persona beneficiada, aquí está, mira. Sí, no, yo, yo, ya, mi, mi, la persona de aquí que trabaja en mi casa, que no trabaja, sino parte de la familia, ya recibió. Mira, esta es la caja de Navidad que está entregando el gobierno este año de una manera digna. Ahí no tumban billitos, ahí no engorga nadie. Una tarjeta, con esta tarjeta, el beneficiario de esta tarjeta puede ir a cualquier de los establecimientos comerciales, que tenga, ¿verdad?, berifón, que coja tarjeta y comprar, adquirir lo que necesite. Por lo menos una ayuda para poder, en el día de mañana, 24 de diciembre, tener algo con que cenar. Pero lo que hay que resaltar de esto no son los 1.500 pesos, es la manera digna, como se ha estado haciendo. Porque la dignidad es lo último que se pierde. Y no es verdad, no es verdad, que las autoridades tienen el derecho a actuar. ¿Cómo se actuaba? Estoy hablando del año pasado. Claro. Ustedes recordarán cómo era que se hiciera. Tiene que tener memoria de eso. Entonces, eso, eso es pensar realmente en la dignidad del que menos tiene. Así que felicitamos nosotros al gobierno por esa acción y sentar precedente en ese sentido. Y mi segundo comentario, Sergio, breve, antes de hacer contacto nosotros con la doctora Milagro Sierra, es la situación, Sergio, amigos televidentes, de la compañía MUNE. Ay, 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 Víctor. Los afeitados de MUNE. Miren, la gente se está desesperando. Y se están muriando, Víctor. Y se han estado creando, Sergio, falsas expectativas en este sentido. Porque mucha gente de los que están, que conocen, que están dentro, dicen que se están utilizando mecanismos como, y es como si fuese una burla. Eso que pasó ayer, que un grupo de afeitados protestaban, ¿verdad? Claro está, esta zona protegida por policías, se produjo un altercado y gracias a Dios. Y yo veo la prensa. Gracias a Dios, gracias a Dios que no fue peor. Pero yo quiero advertirle que puede pasar una desgracia. Si esa situación de MUNE no se le resuelve a los afeitados, eso puede causar una desgracia de una magnitud mayúscula. De hecho, ya lo produjo con estafar a toda esta persona, a toda esta familia. Ahora puede ser, puede pasar una más y más lamentable. Entonces, para evitar eso, ojalá que las autoridades hagan esfuerzo, o un sobreesfuerzo, para lograr de alguna manera que a estas personas se les resuelva, se les busque la solución, antes de que pase una desgracia porque se están desesperando. Hay personas que han muerto y personas que están bien avanzaditos, producto de no estar recibiendo esos recursos. No es su dinero, o sea que no es pidiendo que fueron estafados. Fueron estafados porque no tienen nada. Entonces, yo entiendo que las autoridades deben buscarle una solución para evitar que pase una desgracia a otro nivel. Es verdad. Así que vamos a esperar que se les busque una solución. De hecho, ya se habían creado algunas expectativas, pero tengo entendido que es una manera poco transparente, como para, es como ponerle un bobo al niño para que se esté tranquilo, para que se calle por el momento. Vamos a esperar que esa no sea, que yo esté equivocado en ese sentido. Vamos a una pausa y al regreso venimos con la doctora Milagro Sierra. Hoy hablarnos de Navidad y aislamiento. Así que no pierda el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.